La Comisionada Dominicana de Cultura en los Estados Unidos, Lourdes Batista Jacob, informó recientemente que consiguió oficialmente el espacio adecuado para la realización de la primera feria cultural y la décimo segunda del libro, el cual será en la Escuela George Washington High School, en el 549 de Audubon Avenue y la calle 193 en Manhattan. En el día de ayer recibí la confirmación de que nuestra primera feria cultural y décimo segunda del libro, será celebrada en la Escuela George Washington High School, en el 549 de Audubon Avenue y en el 193 de Stream Manhattan. Así que, ¡habemos feria! Solo falta el humito de los bomberos, el humito del Papa, ¡habemos feria! La primera feria cultural y la décimo segunda feria del libro 2021 está dedicada a la académico Silvio Torres Aiyan, lleva como título Migración Dominicana, será celebrada en la Escuela George Washington High School, en el 549 de Audubon Avenue y la calle 193 en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, los días 15, 16 y 17 de octubre. Y dedicada a uno de los intelectuales más grandes que ha parido República Dominicana, que se llama doctor Silvio Torres Aiyan, fundador, miembro fundador de la Parada Dominicana, del Dominican Study Institute, que funciona en City College of New York. Silvio ha sido un ente cultural muy importante para nuestra comunidad. Batista destacó el apoyo de la comisión que estuvo junto a ella, encabezada por el director de la feria, el politólogo Francisco Javier Fuentes y Marino Mejía, así como el congresista federal Adriano Espaillat, el concejal Idanis Rodríguez, el principal Juan Villar, el doctor Rafael Lantigua y el superintendente Manny Ramírez, entre otros. El día 14 será nuestra cena de gala en Beverly Hills Manor en Giron Avenue en el Bronx, así que quedan todos ustedes formalmente invitados a la cena y a la primera feria cultural y décimo segunda del libro. Batista destacó que el lema de la feria es leer, es migrar entre páginas y tiene como meta crear el hábito por la lectura en nuestra comunidad. Sabemos que en una feria no vamos a cambiar de la noche a la mañana el hábito de la lectura, porque el hábito de la lectura es algo que se va trabajando desde la niñez. Pero, con una feria del libro y con el concepto que nosotros tenemos de lo que es una feria del libro, vamos a trabajar arduamente para que nuestra gente, nuestra comunidad, adquiera el hábito por la lectura, el amor por la lectura. Vamos a adquirir los libros de nuestros escritores y vamos a facilitarlo a la comunidad a precios básicamente de donación, porque queremos que nuestros autores sean leídos. La comisionada de cultura en los Estados Unidos, Lourdes Batista, anunció en conferencia de prensa que la realización de la primera feria cultural y la décimo segunda feria del libro dominicano en los Estados Unidos se celebrará en la Escuela George Washington High School en el 549 de Audubon Avenue y la calle 193 en el Alto Manhattan. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.